El diputado Máximo Kirchner Tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Primero, contextualizar por algunas de las cuestiones que uno fue escuchando durante el debate y no caer en las chicanas porque hoy no sirve en esta discusión, estamos discutiendo otras cuestiones que son mucho más importantes. No se trata de quién es más o mejor peronista que otro, como recién también escuché, quizás de gente que conduce mi partido, ni de quién es mejor o más cristiano, o si hay una pose progresista, o no, si se vota a favor. Creo que va mucho más allá de eso y que tenemos que centrarnos en una cuestión de salud pública. También escuché que una solución era la despenalización. Creo que todos estamos de acuerdo acá en que la mujer no vaya a la cárcel si decide abortar. El problema es qué hace después. Y lo que viene después es nuevamente la clandestinidad. ¿Cómo, dónde y cuándo lo hace? Y si no tiene los recursos suficientes, ¿quién la protege? Creo que cuando uno ve este tipo de cuestiones, a veces escucha algunos argumentos que llevan a pensar que aquellas mujeres que están a favor van a ir corriendo todas a abortar en fila y en masa como si fuera una cuestión bonita y divertida, casi deshumanizante el análisis a veces uno que escucha acá respecto de esta cuestión. Yo le voy a contar solamente dos experiencias. La propia, o las dos son propias si se quiere también. La primera, la que me tocó atravesar a mí a unos días de la elección del 2011 cuando nos tocó perder un embarazo, que eran dos. Primero se perdió uno y después días sucedió el final. Hospital Público de Río Gallegos, todas las condiciones de salubridad. Todas. Yo le puedo asegurar que hay que pensar seriamente el dolor y las cosas que suceden en ese momento, en lo que siente esa persona también, en lo que sentía en ese momento la mamá de mis hijos. Cuando se la llevaban para terminar el raspaje, para sacar, porque estaba en peligro su cuerpo, y cuando volvió también, que estaba acompañado por su madre, por uno y por la familia, y cómo lloraba y estaba preocupada si podía volver o no, a quedar embarazada. Hecho en absolutas condiciones de salud. Después, no me quiero olvidar de una cosa, después supimos que era trombofilia, que es un trastorno. Hoy, por ejemplo, para que te habiliten el diagnóstico, es recién al tercer aborto involuntario. Al tercer, ¿eh? Uno, dos, tres. Si tenés los ingresos suficientes, lo hacés antes. Si no tenés que esperar, perder tres embarazos de manera involuntaria. Pues, conocí y tengo una gran amiga que hace 19 años abortó. Hace unos días le pregunté qué diría a ella si estuviera sentada acá, como es lo que tengo la oportunidad de hacerlo. Le mandó un mensaje, y la verdad que me parecía que le iba a explicar mejor que uno. Bueno, si me permite leerlo, todavía cuesta hablar y romper con estructuras. La semana pasada hablaba con mi psicóloga, pasaron más de 19, 18 años, de cómo sigo guardando un secreto, cómo me duele que se juzgue, la falta de empatía, en fin, le quería contar a mi hermano hace tiempo que se lo quiero contar y no me animo. Imaginate. Mando otro mensaje. Este derecho es poner voz a muchas que callaron por miedo. Miedo a morir en hospitales, morir de angustia, de tristeza, en la clandestinidad morir en el silencio. Si se aprueba, es dejar entrar luz para salir de la sombra que tanto nos pesa. Es sentir que pertenezco, que soy. Le pregunté, ¿qué es sentir que pertenecés? Que sos. Que pertenezco a esta sociedad, que soy parte de ella, con mis decisiones, que soy persona, no un objeto juzgado, no en la sombra, clandestina, años viviendo con ese sentimiento, con ese secreto. Ya no quiero, quiero ser visible. Le pregunté si lo podía leer y accedió, obviamente. Por eso creo que, que estos fantasmas que se generan en estas discusiones, como fue con el divorcio, que iba a terminar con la familia, o con el matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario era tremendo, decían que no lo íbamos a reproducir más, y que así la sociedad iba a dejar de existir. Y siempre vienen estos cucos, ¿no? De los miedos, y apelar al miedo de una sociedad, obturando a la otra. Porque aquí nadie está obligando a abortar a nadie. Es tratar de proteger, y de reconocer un problema. Quizás esta, no sea, quizás esta no sea la solución ideal. Es la posible, es la que tenemos a mano, es la que le podemos brindar a esas miles de mujeres que están afuera, que este Congreso no las mire con la nuca. Yo, quiero terminar con unas palabras de, de un expresidente, que la única ley que votó fue la de matrimonio igualitario. Por mandato popular, por comprensión histórica, y por decisión política, educación sexual para decidir, anticonceptivos para abortar, y aborto legal para no morir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.